Oye, vamos a hablar inglés tú y yo Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Un de las gracias para que vean Esto está lleno de pato hoy aquí La suerte es que dejé mi escopeta y no me fuera de casería ¿Y qué es lo que te ha pasado? ¿Ya haciste que hiciste el amor con José Ló? Eh, ya José Ló me tiene desencantado ¿Y por qué? Vi que monté una vaina en su jipeta y dije, no, ya Ya nos perdimos, ya hay gente libre, de mi parte hay gente libre Ya no me interesa Mira muchachos, no digas eso Mira, por aquí Y por el bendito lío que tiene José Ló, José Ló se buscó un lío con muchas mujeres Ay, mi amor, lo apagaron José Ló se le fue el pico, él le fue la lengua a José Ló Es que él no debió de decir eso después de Dios Ahí está nacimos y un viaje de gente tirante, señores Bueno, que le pase, bueno Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti como mujer A ustedes dos como mujer Sí ¿Y qué tú piensas de lo que dice? Pero venga, que hay como diablo usted va a decir Porque usted pagó una cena y dice que usted tiene derecho de ir a tener sobre la mujer Hágame el favor, usted se está volviendo, loco Pero que yo veo un video de un pastor y que dice Si usted no le va a hacer coro a ese hombre, no le coja la recaiga Ajá Si usted no le va a hacer coro a ese hombre, no le coja la cena Ajá Si usted no le va a hacer coro a ese hombre ¿Y es obligado que le la recaiga? Y no estoy, perdón, a veces la piden y la cogen Entonces, el que da quiere Y porque tú eres una recaiga y yo te tengo que dar de volver el efectivo Perdón, el que da quiere Cuando uno va a un drink y comienza a mandar cerveza Uno sabe por qué está mandando cerveza Y la mujer sabe por qué uno está mandando cerveza Entonces, no la coja Uno le manda la cerveza fría por lo que le calentaba a ella Ahora, yo pienso que José de la Luz se equivoco Porque amor, hay que respetar Pero por supuesto La mujer es un 6 maravilloso Que lo que hay es que darle Sin nada cambia A la mujer lo que hay que darle es sin nada cambia Para que se vaya con su cuarto Para la biblioteca, para un restaurante Para que no le tenga que aguantar y disparar a ningún hombre A mí me late que José de la Luz lo chapearon Oye, jura José de la Luz comenzó a dar tarjeta Comenzó a comprar ropa Comenzó a llevar a cena cara Y lo han chapeado y está dole Está respirando por ir a herida José de la Luz José de la Luz, respete a las mujeres Es un 6 maravilloso Que tenemos que respetar Y está yo viendo que es lo bonito Para que no se me niegue Si comienzo a calentar a mí me niegue Oye, lo que dice Danielito Que a José de la Luz le dio un apagón Ah, sí, lo tenía apagón Ah, voy fresco Apoyo a los dos Hablando de anacismo Espérate que yo estoy informado A ti te gusta el chisme Oye, se le han metido Anacismo en un negocio que ella tiene Que no tiene que ver nada con lo que ella hace Que es... La vida y familia Exactamente Se le han metido en el negocio Y la policía no ha hecho nada Ahora yo voy a hacer una pregunta, doctora Ahí es que voy Doctora Está bien que se le metieran una vez Pero tres veces en poco tiempo Hay que revisar Viene sábado y domingo A ella no le robaron El ladrón fue a trabajar Y allá fue Y como ella no le pagó Fue nómina Mire, doctora El ladrón fue a trabajar Y como usted no le pagó Ahí se cobró Fue Ya no fue Pero espérate un momento Pero lo hubo así De que esa pierna Sábado y domingo Seguramente una gente de confianza Tres días Mira, la gente de confianza Son una gente maladrona Pero ella dice que tiene un video Y fue el destacamento de ahí nueve A poner la querella Y dice que no le hicieron caso Después fue otro destacamento Y tampoco le hicieron caso Pero hay que ser Sí, porque ella tiene influencia Y ella quería no utilizar esa influencia Y ella quería hacerlo como Como manera no y mal Y eso Y eso Que la doctora nacimos Que eso era de mí Que vengo del campo De criar chivo y vaca Pero bueno Ya me desahogué Con lo que quería decir Ahora déjame de ahí No, espérate Hay un chisme fuerte Siempre Aquí siempre hay un chisme Aquí hay un chisme muy fuerte Oye, oye esto La Junta Central Electoral Guaidó silencio hoy Sobre la afirmación De la aspirante A la candidatura presidencial Abinadei gana las elecciones Este año y que viene En el 2020 ¿A quién ahí va a echarle la culpa? ¿Es buena o es mala Esa Junta Central Electoral? Bueno, yo me voy Pues no, no te vayas, no Y ahora que esto se está calentando Carajo